Gracias a todos, gracias por acompañarnos en la nueva sesión del seminario. Hoy nos acompaña Juan Calenquerian, que nos va a contar sobre su trabajo Memoria corta versus memoria larga, un nuevo test de hipótesis basado en los procesos fraccionarios de Osterenbenbeck de orden P. Todo tuyo. Ah, tengo que estar sentado acá entonces. Voy a estar. No, no me quedo sentado igual, si no vamos a deslizarlo. ¿Cuál? A ver, mostrame dónde, que no creo. Bueno, gracias. Estoy suspirando todavía que vine corriendo. Perdonen que calculé muy mal, mi tiempo ha llegado. Bueno, voy a contar lo que dice ahí. Es un nuevo test de hipótesis para memoria corta versus memoria larga. Entonces, esto algunos ya lo escucharon, esto hablé el año pasado en el seminario de Centro de Matemática. Ahora tenemos que trabajar un poquito más de dónde, por lo menos, hasta dónde se llega, digamos, con el test. Así que, bueno, por ese lado está el resultado final está un poco más redondido. Así que, bueno, voy a comentar primero que son los O de Orden P, que obviamente no los conoce nadie, porque son cosas nuevas, así que vengo estudiando desde hace años, desarrollando la teórica y la investigación. Y bueno, y una de las posibilidades que daban los procesos estos, que es la de hacer un test de hipótesis sobre memoria corta versus memoria larga. Así que, voy a, vamos a hablar un poquito de todo esto, voy a definir primero los O de Nullenbeck traccionarios, los code de orden 2, que se van a llamar iterados de orden 2, que la idea es agarrar un traccionario, un O de Nullenbeck y componerlo consigo mismo tantas veces como no quiera. Pero el test de hipótesis solo alcanza con el de orden 2, así que voy a definir el de orden 2 nada más, pero después si uno sigue iterando, obtiene los code de orden 2. Así que, bueno, voy a comentar de qué se trata el test, cómo se implementa y la comparación con otros test de hipótesis para sacar este mismo. Ya aviso que los test de hipótesis que hay son bastante malos, en general, porque es un tema muy difícil plantear en la hipótesis que una serie de tiempos tiene memoria corta o memoria larga, y obviamente el que voy a presentar ahora no es bueno tampoco. O sea, tiene un montón de agujeros, pero bueno, voy a tratar de mostrar un poco las virtudes que pueda llegar a tener y dónde va la cosa. Bueno, primero hay varias definiciones de memoria corta o memoria larga en una serie de tiempos. Para mí esta es la más intuitiva, que es cuando las covarianzas o las correlaciones tienden a cero, cuando n tiende a infinito, cuando uno se distancia en el tiempo una longitud n, y n tiende a infinito, cuando más se distancia las correlaciones o las covarianzas suelen achicarse y tender a cero, pero la idea es que tiende a cero despacio. Entonces, hay varias maneras de definir qué quiere decir que tiende a cero despacio, no son todas equivalentes entre sí, las definiciones que hay, la que vamos a trabajar y vamos a tomar en cuenta es esta, tiende a cero despacio, que va a querer decir que tiende a cero, pero la serie de las correlaciones suma infinito. O sea, como la armónica, 1 sobre n, digamos, queda infinito, pero si las correlaciones dieran 1 sobre n cuadrado, ahí es convergente, ahí daría memoria corta. Memoria larga es que se vayan anticipando las correlaciones, pero que se vayan anticipando despacito. Bueno, entonces voy a arrancar definiendo los ortenumbres accionarios, esto está primero. Para definir los ortenumbres accionarios, primero hay que definir el movimiento brauniano accional, que es un proceso gaugiano, con esta estructura de covarianzas, tiene que ser centrado, el proceso, y tener trayectorias continuas, en función lo agregamos, para que quede único el proceso, digamos. Y bueno, en general cuando uno pone h igual a un medio en esta fórmula, el h es un parámetro, que es el parámetro de Hertz, que pensaba hacerles algo de historia sobre Hertz, pero por un parámetro de covarianzas, que es un parámetro de covarianzas, que es un parámetro de covarianzas. Y bueno, si uno pone acá h igual a un medio, queda el que es llamado movimiento brauniano, que está, o sea, ahí la esperanza del B de T por B de S, queda ese ínfimo T, pone acá h igual a un medio. Todo movimiento brauniano fraccional, esta va a ser la comunicación, digamos, movimiento brauniano fraccional, tiene incrementos estacionarios, y cuando h es un medio, los incrementos son no correlacionados, siendo el proceso gaugiano, correlación implica independencia. Entonces en ese caso tenemos incrementos independientes, cuando h es un medio, solamente en ese caso. Bueno, no viene la parte de la historia, capaz que la hago muy rápidamente. El parámetro de este H que aparece acá, está en homenaje a Hertz, que es un hidrólogo inglés, que en 1906 fue al Cairo a tratar de estudiar algunas cuestiones vinculadas a hidrología, y bueno, y había, juntó un tema al tema de las inundaciones del río Nilo durante todo el siglo XX. Entonces el tema era construir una represa. Fue con la idea de quedarse unos meses para estudiar cuestiones de hidrología, y se quedó 62 años, porque se opcionó con distintos problemas. Fueron construyendo diversas presas que fueron cada vez, hacían mal los cálculos, que tienen que ver al final con la memoria corta, memoria larga, que no se conocía en esa época. Hacían mal los cálculos, le daban determinados niveles, y en definitiva, pasados los años, al final, eran superados al final por terribles inundaciones. Entonces, acá me anoté para no olvidarme bien, en 1907, 1902 hicieron la presa de Suam, la tuvieron que levantar en 1907, la tuvieron que volver a levantar en 1929, en 1933 la ampliaron y la levantaron, y un político de turno ahí, dijo lo siguiente, que me lo escribí para no olvidarme, dijo, para que esta presa se caiga, hace falta que todos los dioses egipcios se pongan de acuerdo y nos echen el Niro en sí. Se imaginarán, los dioses egipcios se pusieron de acuerdo, les cayó mal lo que dijo, y 13 años después, en 1946, arrancaron unas inundaciones de 10 días sin parar, llorando en Cairo, se volvió a caer la presa de él. Y bueno, en toda esa etapa, Hearst estaba, en 1906, como les dije, estaba por ahí, fue viviendo todo ese tipo de cosas, y bueno, fue lo que fue logrando ir estudiando el tema y obsesionándose con él mismo, y por eso no volvía nunca más a su Reino Unido. Bueno, entonces, resulta que, al final, él descubre el trabajo principal de él, escribió varios artículos sobre el Clío Nilo, y él descubre el trabajo principal, yo lo lo estoy hablando, el trabajo fundamental es este, es del año 51, y ahí es donde descubre unas cuestiones que tienen que ver con la memoria larga, que tienen que ver con esto, o sea, en este trabajo, el del año 51, él calcula la distribución de la diferencia entre el máximo y el mínimo de un paseo al azar, o sea, la esperanza del rango muestral de una muestra, y él demuestra que en el caso de un paseo al azar, la esperanza de eso da aproximadamente una proporción de sigma por raíz de n. Pero, él descubre que en muchas otras aplicaciones, el exponente que conviene tomar acá, en lugar de un medio, es distinto, es otro exponente variable, que es el que hoy se llama parámetro H de Herzen, que tiene que ver con los procesos que voy a definir ahora. Bueno, fíjense que si uno acá toma el logaritmo de los dos lados, uno puede plantear un modelo lineal, una relación lineal entre el logaritmo de la esperanza de R de dividido sigma, y acá les queda un medio por logaritmo de n, cuando uno hace el logaritmo de la raíz de n, y bueno, él vio que en diversas aplicaciones no era un medio el coeficiente de aplicar, era otro, que es el hoy llamado H de Herzen. Entonces, en su trabajo, él le llamó K, y como dije acá, les anoté acá, hice un ajuste lineal entre el logaritmo de R sobre sigma y I. Y acá les puse fotos de su trabajo del año 51, una foto de una página de él, donde ven acá, muestra el logaritmo de R sobre sigma, y ven cómo calcula el coeficiente, acá es 0.75, o sea, en lugar de ser un medio, 0.75, con estadísticas de ríos, precipitaciones, 0.7, temperatura y presión, 0.7, anillos de los árboles, 0.8, entonces veo un buen ajuste lineal entre el logaritmo de R sobre sigma y el n, y el logaritmo de n, quiero decir, donde el K no es un medio, otro que es el hoy llamado, como les decía, este exponente de R. Entonces, bueno, quería contar eso, porque es interesante la parte sana. Bueno, entonces ahora vamos a meternos bien en el tema. Es un Ortein-Ullenbeck fraccionario, esta es la, más o menos, es la anotación más o menos universal que hay, fraccional Ortein-Ullenbeck. Es un proceso que se define de esta forma, una integral, donde acá aparece un parámetro sigma, el parámetro H, que es el parámetro de Hertz, y hay un parámetro lambda, y la manera de interpretar este X sub T, en realidad es con esta ecuación diferencial, que es cuando, esto es una especie de AR continuo, de autoregresivo de orden 1 continuo, se puede ver que si uno le explica esto, el lambda jugaría un poco el papel, era la menos lambda, mejor, jugaría un poco el papel del R en el AR de orden 1, y esto jugaría el papel del ruido. Ah bueno, el Ortein, perdón, el Brauniano fraccional, como definí en la anterior, en esta, esto fue definido por Mandelbrot en el 68, y justamente ahí es cuando él introduce la letra H, justamente en el Nora Hertz, por este tipo de cosas. Bueno, justamente todo proceso de Ortein, noble en vez de accionario, con estos parámetros, queda de memoria corta, se puede probar cuando H es menor o igual que un medio, y queda de memoria larga, cuando H es menor que un medio. Eso se puede probar, estos procesos fueron definidos así, de esta manera al menos, en 2003, en un trabajo de unos jóveneses, Chiquitito, Marijima y... Así que, del 68 al 73, hubieron cuestiones que se fueron desarrollando, en el 2003, quiero decir, respecto a la teoría de estas cosas, y acá viene donde vienen dos, los telones de equitacionario. O esto es una función que va a aparecer ahora, en lo que van a venir, los telones de equitacionario. Recordemos esta fórmula, que la voy a aplicar ahora para los FOU de orden 2. La idea para el FOU de orden 2, es partir de un browniano fraccional, calcular el XT, que es un orden un enbex fraccionario, y después ese XT, ponerlo acá en el diferencial BH. O sea, ahí está la composición dos veces, como les decía, y eso se le va a llamar, el orden un enbex fraccionario. Eso es lo que viene, de orden 2. Entonces, acá vamos a tener dos parámetros, lambda 1 mayor o igual que 0, y menor que lambda 1, esto es por comodidad, le vamos a llamar al segundo parámetro más grande que el primero. Lambda 1 puede ser igual a 0, y bueno, como ven acá, partimos de un browniano fraccional, entonces, defino para igual 1, defino lo que sería el orden un enbex fraccionario, con un lambda igual lambda sub 1, y después, el X, bueno, lo puedo definir para igual 2 también, y ahí tengo el orden un enbex fraccionario. Y bueno, acá está la definición del power del 2, o sea, como ven, es esta misma fórmula, aplicada con el parámetro, el lambda 2, pero acá poniendo el lambda 1, como les decía, el X sub S de 1, es este orden un enbex fraccionario de parámetro, lambda 1, el sigma y el h vienen siempre con el browniano fraccionario. Entonces, el lambda lo cambiamos, y después aplicamos la misma función entonces, con lambda 2, y aplicado a ese orden un enbex, con el parámetro lambda 1. Tienen que ser distintos, para esta definición que está acá. La composición se puede hacer con el mismo lambda, pero los efectos de nuestro test de hipótesis, van a tener... Bueno, esta va a ser la anotación que vamos a usar, y si evitamos el sigma, no lo ponemos, cuando sigma es 1, no lo ponemos directamente. Bueno, acá vienen las propiedades fundamentales, que nos van a dar la idea, de cómo armar el test de hipótesis. Primero, todo orden un enbex fraccionario, integrado de orden 2, es cauciano, centrado y estacionario, es un buen lugar. Esta es esencial, esta propiedad, el FAU, lambda 1, lambda 2, se termina pudiendo escribir como combinación lineal de los dos orden un enbex fraccionarios. Recuerden que estos, si el H es mayor que un medio, son de memoria larga. Cada uno de ellos, si H es mayor que un medio. Y observen, que si ponemos lambda 1 igual 0, por ejemplo, esta parte se va, acá se van los lambda 2 también, y me queda el orden un enbex fraccionario. O sea, cuando uno permite, acá en esta definición que yo les decía, que lambda 1 puede ser 0, cuando uno permite el lambda 1 igual 0, es cuando tiene el orden un enbex fraccionario habitual, común y coordinador. Y en los otros casos, tenemos esta combinación lineal. Acá está la fórmula de las autocorrelaciones, que queda una combinación lineal de las funciones FH que aparecieron antes, una evaluada en lambda 1T y la otra evaluada en lambda 2T. Pero ahora viene también la propiedad de esta que es... Bueno, para el caso COU lambda sigma H, o sea, para un lambda nada más, esta es la función de autocorrelación, en definitiva, del proceso. Y se puede ver que esa función FH que definí anteriormente, cuando X tiene infinito, es de este orden, es como una armónica, digamos. Y eso es lo que hace justamente que cuando H sea mayor que 1 medio, quede la serie de gente, y por lo tanto de memoria corta, y cuando H es menor que 1 medio, quede la memoria corta. O sea, a mayor H, mayor memoria. O sea, más lento la forma en que decaen las autocorrelaciones. Y el caso H mayor que 1 medio, da justamente la memoria corta. Y esta propiedad es esencial. Está última. A pesar de ser combinación lineal de estas, que son de memoria corta, digamos, de memoria larga, perdón, el de orden 2, cuando el lambda 1 es 0, o sea, cuando no tomo el fraccionario habitual, queda siempre de memoria corta, cualquiera sea H. O sea, que la situación es la siguiente. Cuando yo tengo UFO, lambda 1, lambda 2, cualquiera sea H, queda de memoria corta. A pesar de ser combinación lineal, a pesar de tener estos dos que son de memoria larga, esta combinación lineal termina siendo que el XP quede de memoria corta. Y a su vez, si acá pongo lambda 1 igual 0, me queda el FOW de antes, que es de memoria larga, cuando H es mayor o igual que 1. O sea que, jugando con lambda 1 y lambda 2, acá uno tiene procesos de memoria corta y de memoria larga. O sea, tenemos memoria corta cuando lambda 1 es mayor estricto que 0, o sea, cuando realmente tengo la combinación lineal de los dos, porque ahí para todo H queda de memoria corta. Y si pongo lambda 1 igual a 0, ahí me queda el orden norme fraccionario habitual que queda de memoria larga en el caso H en mayor estricto. Entonces, de ahí sale la idea del término. Bueno, acá están los gráficos, esta es la función FH, que más allá de una constante son las covarianzas de un FOG. Vean, el H igual 0,5 es la curva negra, ven que tiende a 0 muy rápido y ven que la medida que aumentamos H, si se ven bien los colores, si se ven bastante bien los colores, va decreciendo muchísimo más lento a 0 la función esa. Esta es la de un FOG. Para los H mayores que 1 medio va tendiendo a 0 despacio. Pero ya para los FOG de orden 2, tiene el gráfico ahora que sigue, vean que acá no se entera. O sea, H puede ponerlo en 0,9 que igual a la larga termina tiendiendo rapidísimo a 0 y viene a la misma función. Entonces planteamos el test. La idea es, el test de hipótesis es plantear en H0 yo tengo una serie de observaciones que corresponden a las observaciones de una serie de tiempo, entonces en H0 vamos a plantear que tiene memoria acá corta en la serie de tiempo observada y en H1 que tiene memoria lácteos. Como les decía, esto es muy difícil de, digamos, es imposible de resolver porque es demasiado general H0 y H1. Los test de hipótesis que existen actualmente en la literatura hacen asunciones mucho más restrictivas. Por ejemplo, el test más famoso lo hace para un AR de orden 1. Para que tengan idea, es el test más famoso que ahora les voy a comentar por lo que voy a colocar. Pero bueno, entonces, en definitiva, ¿cuándo tenemos memoria corta con nuestros procesos? ¿Cuándo lambda 1 o lambda 2? Y bueno, tengo. Cuando lambda 1 es mayor estricto que 0, ahí tengo memoria corta sin importar el H. Lo que dijimos hoy. Tengo la combinación lineal de los dos y me dan memoria corta. Y si no, o si no, siempre que H sea menor o igual que 1.5. En uno de los dos casos siempre tengo memoria corta. Y la memoria larga, o sea, ¿cuándo tengo memoria larga? Bueno, necesito que el lambda 1 sea 0 para no tener la combinación lineal y ahí tengo el FOU habitual y pedir que H sea mayor que B. Entonces, este test de hipótesis para este tipo de modelos de procesos se puede escribir de esta manera. Paramétricamente en términos de H y de H. Entonces, bueno, es razonable rechazar H0 acá cuando y bueno, cuando H sea grande, el H gorro, la estimación de H sea grande y la estimación del lambda 1 sea pequeña. Pasen las dos cosas es cuando uno va a rechazar H0. Esto lo omití todo porque además es medio pesado de vista teórico y hablé algo de eso en otra ocasión. Pero bueno, hay un procedimiento, hay fórmulas para estimar tanto H como lambda de manera consistente y con normalidad sin todo. Con lo cual uno puede hacer bastantes cosas, ¿no? Como saben, el intervalo de confianza y donde hay cosas así. Entonces, bueno, la idea sería encontrar un K y un C de manera que el supremo bajo los H0 posibles, de manera que el supremo de esta intersección sea menor o igual que alfa, que es el nivel de significación habitual. Entonces, bueno, acá vienen unas transparencias, me las voy a saltear ahora, para no poner pesada la charla, que explican un poco cómo se pueden encontrar el K y el H. Bueno, primero una idea muy grotesca, digamos, no hay teoría, no, no tenemos teoría para distribución conjunta del H gorro y del lambda gorro 1, tenemos distribuciones por separado, de hecho, en realidad, el H se estima antes que todo lo demás, sin importar si es un juego o qué, se estima a través de, tiene que ver con la irregularidad de las trayectorias de estos procesos, se estima independientemente, entonces se estima H y después el lambda, el estimador del lambda depende del H gorro, depende del H, o sea, distribución conjunta ni idea. Entonces, bueno, hacemos lo más grotesco que pueden hacer, es hallar un K tal que la probabilidad de este sea menor o igual que alfa y un Z tal que la probabilidad de este sea menor. Por lo menos va a cumplir con el requisito de que el supremo de esa intersección sea menor o igual que alfa. A eso, me voy a saltear porque es un poco explicar cómo se puede hacer el K y el C, eso ya está programado, es aburrido. Bueno, ¿cómo se utiliza el test? Bueno, acá hay un tema que es un poco clave. Bueno, primero, los procesos estos son estacionarios y centrados, o sea, si yo tengo una serie de tiempos, lo que tengo que hacer primero que nada es hacerlo lo más estacionario posible, o sea, si tiene algún tipo de tendencia o componente estacional, sacarla, con un método que sea, y centrarla para que tengan esperanza. Entonces, lo que uno va a modelar con un FOO es eso, cuando uno le quita la tendencia y la componente estacional y lo sé. Y bueno, acá hay un parámetro que es el T, el T grande, que es crucial porque, yo creo que me lo saqué antes, la idea es, uno tiene, por ejemplo, mil datos, por decir algo, y bueno, vamos a asumir que esos mil datos están en un intervalo de tiempo, 0T, medido con alguna unidad de medida, que no importa, entonces yo me voy a tomar el T grande este como un parámetro para acomodar y aproximar lo mejor posible mi serie de datos con los FOO. Algo del estilo de cuando uno, por ejemplo, en un arma PQ busca el P y el Q más adecuados para la serie de datos que tiene. O sea, uno acá puede tomar la elección del T grande, digamos, tomarlo como un parámetro y aprovecharlo. Eso no, no lo vamos a hablar porque además lleva un poco de tiempo también, hay muchas cosas que llevan mucho tiempo. La idea es esa, es, uno, repito, tengo mil datos y bueno, hago de cuenta que los tengo en un intervalo 0-100, que el T grande es 100 o que el T grande es 50. La teoría que hay requiere que el N tiende a infinito, como es habitual, el tamaño de la muestra, el T grande tiende a infinito, de manera que T grande dividido N tiende a 0 con ciertas velocidades. Esa es la teoría. Después en la práctica uno manipula los datos y se queda con lo que mejor funciona como cierto. En principio la idea es que el T sea un número de grande, no sea un número muy pequeño, pero que sea chico en relación al N que es el tamaño de N. Los demás T, que voy a comentar ahora los competidores con este, los que existen, todos tienen algún parámetro de este tipo. Y todos dependen mucho de la performance de cómo eligen ese parámetro. El problema es que esos T que existen, ahora voy a comentar algunos, cuando mueven mucho el parámetro para un lado, el T tiene un sesgo gigantesco hacia rechazar H0 y si lo mueven para el otro lado tiene un sesgo gigantesco a aceptar H0. Entonces, por eso es que les decía hoy al principio que los T que dan son medios malos porque se equivocan con probabilidades altas yo les voy a mostrar ahora. Así que bueno, la idea es elegir un T de alguna manera y bueno, para elegir el T grande la idea es agarrar una familia de procesos que estén en H0 que sean de memoria corta los arma 1-1 o los 0-1 o los 1-0 esos son los procesos con los cuales vamos a hacer y vamos a elegir un T de manera de que no se equivoque con H0 o sea, lo que uno suele habitualmente hacer en un T de hipótesis o sea, tratar de ajustar las constantes que aparezcan en la región crítica de manera que la probabilidad bajo H0 claro, H0 es una cosa oceánica es cualquier proceso de memoria corta o sea, ah bueno, vamos a tomar como criterio el de los armas 1-1 lo cual es bastante generoso en el sentido que los otros T es como el más famoso que les dije para los AR de orden 1-1 entonces bueno, la idea es ajustar el T de la mejor manera para que trabaje bien con los AR 1-1 y ahora en este gráfico que si me quiero detener para que tratemos de entender bien la idea vamos a ver cómo es la performance del T en función de cómo elijo T grande acá va a pasar lo mismo que con los otros T si yo elijo el T de una forma va a tener sesgo a rechazar H0 o de otra forma sesgo a rechazar H1 de alguna manera quiero encontrar un T óptimo en algún sentido entonces en este gráfico acá están las potencias empíricas ¿es igual? ah, acá ah, el más sí bueno esto es como les decía es la potencia empírica o sea la probabilidad de rechazar H0 para un ARFIMA 1-D1 o sea los ARFIMA son procesos que cuando uno pone un defraccionario entre 0 y 1 medio quedan de memoria larga y cuando pone uno D igual 0 queda larga 1-1 entonces miren como es la historia en las abscisas tengo T que en realidad no es T es T sobre N es la fracción de T de N por ejemplo acá que más o menos tenemos el 0,1 esto está hecho para 500 observaciones o sea el N es 500 acá el T sobre N es 0,1 quiere decir que tomamos T igual 50 por ejemplo y acá están los T menos y acá vemos miren la curva negra no sé si se ve bien el color pero el T igual 0 corresponde a un proceso de memoria corta es el 1-0-1 es el ARMA 1-1 en definitiva y los parámetros AR y MA en este caso son 0-8 en ambos casos y el alfa usado es 10% entonces si uno mira la curva esta miren lo que pasa en la curva negra que es la que está acabando vean lo que va pasando acá la raya esta marca el 10% que es el nivel de significación entonces cuando yo tomo un T muy pequeño o sea de acá para atrás la probabilidad de equivocarme con H0 este proceso estoy en D igual 0 en la curva negra como decía este proceso de memoria corta entonces la probabilidad de equivocarme es menor o igual al 10% ahora si tomo un T muy grande muy muy grande o sea ya por acá ya está dando del orden del 50% más o menos o sea que acá estoy a un arma 1-1 yo le meto al T es un arma 1-1 que es de memoria corta y el T me dice el 50% a la vez me dice que es de memoria larga el chance HC eso es malo entonces la idea de encontrar el T óptimo de alguna manera es este punto ¿por qué este punto? bueno porque para cualquier acá ven otros procesos para D igual 0-1 0-2 esto es para los Artima pero se repite para otros procesos que claro cuando voy aumentando el valor de T va aumentando la probabilidad de rechazar H0 independientemente si H0 es cierto o no independientemente que le que le agregue que le ponga de input al T entonces bueno entonces claro la idea es elegir un T de manera que me respete más o menos el 10% pero que después cuando trabajemos con H1 tenga la mayor potencia posible o sea yo quiero que la curva sea lo más alta posible pero siempre y cuando la curva negra me quede por debajo de esta línea del 10% por eso es que la idea y lo que se propone en el trabajo es bueno primero elegir el T adecuado de manera de esto este valor de acá usarlo para los demás T y bueno después acá en las otras curvas ven algo lógico vean que al aumentar el D el proceso es de memoria cada vez más larga el D entre 0 y 1 medio dije que era memoria larga y es como funciona igual que el H en el Artima mayor D mayor memoria larga entonces claro al aumentar el D tengo memoria más larga y entonces el T tiene se rechaza H0 con probabilidades mayores ven acá la curva azul ya es 0.1 la curva roja 0.2 o sea eso es bien lógico así que esa es la idea para encontrar el T y ese es el T con el cual voy a voy a hacer las comparaciones con los otros T entonces ahora viene la comparación con otros T bueno ¿qué test incluí? acá están más o menos comentados les voy a pasar muy por arriba porque si no se nos come mucho el tiempo pero este es el más famoso el test del O del año 91 y básicamente esto es muy parecido a lo que hacía Hertz de hecho es lo que se llama acá lo escribí el estadístico R sobre S o sea el R sobre Sigma que usaba Hertz modificado porque en realidad en lugar del S pone un estimador de las varianzas cuando hay correlación que es la varianza muestral más el doble producto de la comparación en el caso de Hertz tomaba el SN cuadrado entonces bueno a partir de ahí se empezaron a hacer este es el más famoso se usa bastante pero tiene ahora lo voy a mostrar bueno después hay uno este es el que funciona bastante bien pero también tiene algunos problemas grandes este tiene ah una cosa solo voy a detenerme en cuál es el parámetro Q que jugaría el papel del T grande en nuestro test es el parámetro Q que me determina eso uno lo tiene que elegir tiene que darlo tiene que elegir primariamente como con qué Q voy a trabajar para hacer el test de Lovato el Q en definitiva es cuántas correlaciones para atrás como máximo voy a tomar ese sería el parámetro equivalente a nuestro T grande bueno el test de Lovato Robinson estos van por otro lado van por el lado del periodograma y las densidades espectrales y solo me voy a concentrar en su parámetro M que hay que elegir acá y que es en definitiva cuántos sumandos acá voy a tener que tomar con las con los periodogramas después en 2003 viene un test de Giraitis y otros autores por nosotros ahora también son modificaciones de lo mismo en vez de R sobre S le llaman B sobre S porque es como una esto se puede ver que es la varianza de estas variables aparte del numerador pero tiene mucha similitud con el test de Lovato que es B sobre S como ven los tres son bueno los tres no perdón y este son variantes o mejoras del estadístico de Scarlett no planteó un telipótesis simplemente mostró que R sobre N era razonable modelar con otros componentes nada más o sea solo probó en el caso de paseo al azar claro faltaron por lo menos 20 años para que empezaran a haber demostraciones y este es el último que hay al respecto que también va por el lado de los periodogramas y este también tiene dos parámetros para ajustarle una M y una S ellos en el trabajo proponen una M en las simulaciones que voy a mostrar ahora puse el M que ellos proponen pero en realidad este tiene dos parámetros con los cuales se podría jugar el M y el S la idea es partir la muestra en M bloques eso hay que elegir cuál es el M ellos plantean raíz de N como M y después también hay un parámetro S acá que es cuántos sumandos voy a tomar con los periodogramas también que es el otro ahora en la comparación que voy a mostrar voy a tomar como parámetro a elegir el S también la M siempre usamos el raíz de N que es lo que proponen estos autores y bueno y para hallar el Q el S adecuados usamos el mismo criterio para comparar todos iguales que bajo los ARMA uno a uno tengan el mejor comportamiento eso está hecho acá tienen la sugerencia de tomar raíz de N ah bueno acá brevemente ahora en los test de hipótesis en las comparaciones son procesos que tienen memoria corta y larga cambiando los parámetros bueno los ARFIMA los LARCH el ruido gaussiano fraccional y obviamente los fraccionales obtenidos acá están las definiciones y ahora viene comparación un poco del tamaño de los test o sea tamaño del test es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierto así que ahora la idea es meterle simular procesos de memoria corta y ver los test como se comportan entonces bueno acá van los ARMA uno a uno y acá van a venir gráficos parecido al de los FOU pero para el test del O para el VS etc en función de QS y E acá tienen por ejemplo miremos el test bueno por ejemplo el LR el de Lobato Roberts que tenía como parámetro el M miren lo que pasa acá está marcado como siempre el nivel de significación estoy en un ARMA uno a uno o sea estamos en memoria corta si yo tomo un M muy grande o sea por ejemplo 40 en este caso estas simulaciones eran parámetro igual 500 si yo tomo un M muy grande le estoy dando un ARMA y LR me está rechazando HCR me está diciendo que memoria larga con una probabilidad alta muy alta tanto más alta o sea hay una similitud digamos acá el Q óptimo para el LR andaría por acá parámetro igual 500 el Q óptimo para el Q el Q tiene un comportamiento al revés el parámetro S del test Q este era el de Giraitis no perdón este es el el de Giraitis ahí va que se llamaba Q este tiene un comportamiento un poco al revés acá bueno si toma un Q muy pequeño tiene tendencia a rechazar H0 y si toma un Q muy grande aceptar H0 y estos gráficos se repiten después para para procesos de memoria larga pasa que se repiten con otros valores de Q o sea por eso les digo que si uno toma en cualquiera de estos test volvamos a leer si toma un Q demasiado grande va a tener un gran sesgo a rechazar H0 y un Q demasiado pequeño va a tener un gran sesgo a no rechazar H0 entonces no está bueno bueno estamos siempre bajo H0 acá hay dos procesos de memoria corta este es una R de orden 2 claro acá no están los ARMA 1 a 1 porque fueron ajustados para que con los ARMA 1 a 1 no se equivoquen ¿verdad? todos estos test tanto el FOE como el B sobre S el de LO el de Giraitis o el de VATO entonces acá le metí otros le metimos otros test perdón otros procesos de memoria corta este es una R de orden 2 con parámetros 0,4 0,55 el ruido hauciano normal con H igual 0,5 este es un Orte y Nullenbeck tomando como intervalo T grande igual 100 50 10 y acá miren lo que puse un poco para mostrar en negrita en negrita están aquellos que se comportan bien en el sentido de que la probabilidad de rechazar H0 sea menor o igual al 10% en realidad fue muy muy bueno digamos acá hay algunos a los pobles puse todos bien en realidad comportarse bien le llamé a que la probabilidad de rechazar H0 los que marqué son los que son menor o igual al 20% el test está hecho al 10% o sea estos 0,17% de acá no están buenos mucho más que el 10% uno debería esperar 10% o menos lo que desearía pero bueno lo que ocurre es que cuando va bajando el T en estos procesos de memoria corta empiezan a explotar las correlaciones y miren miren el Lobato Robinson lo que me da o sea Lobato Robinson acá está rechazando el 100% de las veces para n igual 5.000 datos esto es para n igual 1.000 y 5.000 y el 96% de las veces para n igual 1.000 o sea que son todos procesos de memoria corta y bueno esa es la la ventaja que tendría el test FOU en este sentido o sea y acá yo les decía estos test tienen sesgo a rechazar o no dependiendo si tomo el Q grande o pequeño el M grande o pequeño los FOU también recuerden acá también con los FOU pasa lo mismo o sea si tomo el T muy pequeño va a tener sesgo a aceptar H0 si tomo un T muy grande va a tener un sesgo a rechazar pero claro la ventaja que tiene el FOU esa es la gran virtud lo que lo diferencia digamos de los demás que bueno que bajo H0 se equivoca a FOU esa es la gran virtud que yo por lo menos le encuentro al T FOU respecto a los C se equivoca pila de veces o sea los FOU tienen que algunos uno le pone procesos de memoria larga y se equivoca acepta H0 o sea tiene mucha más tendencia en general para cualquier valor de T a aceptar H0 entonces se equivoca poco con H0 y eso para mí es una virtud porque los otros cuando uno tiene una serie de datos al final ¿qué hago? porque el que el que estoy eligiendo para esa serie de datos ¿es el adecuado o no? ¿es el adecuado si mi serie de datos por un arma 1-1 1-0 o 0-1 pero mi serie de datos la vida real nunca es nada ¿es el que estoy tomando? ¿tendrá sesgo a aceptar a rechazar? o sea si yo rechazo tengo alguna seguridad la verdad que ningún tema me da ninguna seguridad de nada si en estadística cuando enseñamos estadística test de hipótesis ya sabemos que hay probabilidades de error etcétera etcétera uno no puede estar 100% seguro de nada acá mucho menos porque hay sesgos y antescos como ven acá a rechazar H0 cosas que son de memoria correcta entonces esa es la la gran virtud que le veo al power de todas las otras pero bueno tiene por desventaja que hay algunos procesos de memoria larga que el power no se da cuenta va a aceptar H0 y el proceso de memoria pero de alguna manera eso lo que puse fue en las conclusiones eso era una comparación con respecto a H0 y ahora potencia cuando ponemos H1 acá ahora vienen con algunos ARFIMA acá los gráficos que voy a mostrar son con ARFIMA para una muestra de mil observaciones y ahora van a venir gráficos de los de todos acá viene acá están los 5 estas son las potencias este es un ARFIMA para D igual 0,1 con parámetros 0,3, 0,8 el mismo ARFIMA pero variando el D a 0,2 0,3 y 0,4 ven acá va aumentando la memoria larga D igual 0,1 0,2 0,3, 0,4 y el power acá no se da cuenta chau power en estos cuando uno de los parámetros ARVMA es muy pequeño si da 0 el power no se da cuenta que es memoria larga no hay chance esa es la cosa mala que tiene ahora en los próximos gráficos voy a cambiar estos parámetros voy a poner 0,7, 0,8 y después al revés 0,8, 0,3 y 0,8, 0,8 acá tienen el 0,7, 0,8 acá el FOV ven le cuesta para D pequeños mejora para D igual 0,2 y ya a partir de 0,3 y 0,4 da las mayores potencias Lovato Robinson da siempre muy alto en estos casos ¿vieron? o sea en realidad es como que el test en ese sentido mejor pero bueno tiene ese problema que en H0 en algunos casos se equivocaba demasiado con probabilidad 1 bueno acá viene el 0,8, 0,3 ven acá un parámetro pequeño MA también 0,3 miren el FOV acá por acá piso muerto el FOV pero después se fue dando cuenta en la medida que aumenta el D y acá ya con valores grandes a R y MA grandes 0,8, 0,7 ahí el FOV da siempre acá claro para D igual 0,4 lo Vato Robinson entonces bueno conclusiones así básicamente que se pueden sacar que bueno que este pez tiene la mejor performanza bajo H0 en el sentido que se equivocan mucho menos que nosotros muy conservativo con H0 el test falla en procesos puros de memoria larga en las aplicaciones nunca hay un proceso puro de memoria larga una alfima con parámetros AR y MA 0,0 no existe en un fraccional gaussiano nunca había en mi vida tampoco pero bueno falla en esos procesos y eso se ve en estos gráficos básicamente o sea cuando yo les decía si pongo un valor pequeño si acá el 0,3 lo hubiera puesto en el 0,1 el POU me da 0 literalmente en el PIS entonces claro cuando uno pone trabaja con procesos puros de memoria larga pone 0 o con el fraccional gaussiano tampoco no hay chance eso se equivoca siempre o sea que esa es una de las ventajas que tiene el POU y hay ciertos procesos de memoria larga que el tipo no lo y bueno bajo los ARFIMA más o menos mostré gráficos si la R y los parámetros R y MA no son muy pequeños el POU a veces tiene las mejores potencias hay algunos casos de memoria larga que otros test que detecta el POU y otros no y bueno y esta es lo que les decía mientras los otros test pueden equivocarse en distintas situaciones con probabilidad alta tanto cuando H0 es cierto como cuando H1 es cierto el POU por lo menos se equivoca muy poquito cuando H0 es cierto o sea si yo un test de hipótesis le aplico el POU y me da que rechaza la memoria corta o sea me da memoria larga de alguna manera me da más seguridad que los otros test de que realmente estoy ante un conjunto de datos que tiene memoria larga con los otros tengo esos problemas no sé si el Q que estoy tomando o el M es el adecuado y capaz que me dio memoria larga pero no era el Q adecuado bueno me estoy equivocando entonces esas son principalmente las 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 mayores y nada más no hay más gracias y perdón no puse el clásico gracias que a veces no lo he hola Juan una pregunta en tu estadístico el D de los Arfima te molesta en el H o el C era el otro o sea vos tomabas como tu estadístico para el test de hipótesis había una H que estimabas y había un C era creo el D que hace que con los Arfima te equivoques cuando cuando los parámetros están cerca de cero en qué en qué te está en qué te está molestando en el en el H o en el C porque quizás lo que tenés ahí es que diferenciar no sé si si vos pudieras ver en cuál de los dos te está te está molestando digamos tratar de separar el test en dos no sé si entendí la pregunta espero que sí así nos volvemos al micro si no me pegás el grito y la decimos acá la pregunta de vuelta yo por lo que entiendo de esto el H en los FOU de orden 2 es un hay un tema en los FOU de orden 2 que siempre dan de memoria corta el H no es un parámetro que me mide la velocidad de la convergencia o no de las correlaciones en realidad se puede probar que ese H es una medida en los FOU de la irregularidad de las trayectorias lo que ocurre lo que pasa vieron cuando yo les decía que hay pila de proceso de memoria larga que el FOU no los detecta ¿por qué? porque cuando uno simula esos por ejemplo los artima 0D0 sin importar el D si es pequeño o grande cuando uno simula esos valores aparentemente yo no lo sé más que por las simulaciones las trayectorias de esos procesos hacen que el H que cuando estima el H me dé menor que un medio y cuando H es menor que un medio en nuestro T siempre va a aceptar H0 ese es el tema eso es lo que pasa en la práctica no lo sé explicar o sea no sé por qué los artima puros así justo el H me da menor que un medio no lo sé prever ni explicar lo veo en los resultados pero yo creo que va por eso porque hay procesos como mi H el H de los FOU de orden 2 repito no mide velocidad de convergencia las correlaciones sino que mide irregularidad las trayectorias lo que ocurre es que hay procesos de memoria larga cuya irregularidad las trayectorias hacen que a mí me dé el H menor que un medio y si el H me da menor que un medio el FOU se equivoca va a aceptar H0 100 sin importar si el proceso era de memoria larga esa es una de las cosas malas que tiene el test uno de los baches que tiene el test por eso es que algunos no se da cuenta y no hay con qué dar y es más esto le pasa a otros test también pero a ver no acá por ejemplo que tenemos datos para n igual 1000 y n igual 5000 claro esto acá en los FOU no lo estoy mostrando pero pasa parecido en los otros miren esto que curioso que pasa que le pasa a los otros test incluido al FOU uno cuando n igual 1000 cuando salta de 1000 a 5000 espera que el test se equivoque menos y miren sin embargo el test de Lovato Robinson acá por ejemplo salta del 96% al 1 y esto se repite acá miren el test de Giraitis también pasa para 1000 del 3% de equivocarse a un 95% o sea quiere decir que cada test se confunde con algo con algún tipo de cosas y en realidad termina convergiendo a lo incorrecto digamos en algún sentido y a los FOU les pasa algo parecido si aumento el tamaño de muestra pero le pongo un proceso de memoria larga que tiene trayectorias cuyas irregularidades hacen que el HD es menor que un medio el test va a aceptar HC va a terminar aceptando HC aunque el proceso sea de memoria larga y no importa si salto de 1000 datos a 5000 a 10 no importa porque el test lo ve como memoria corta este test esa es la principal bache que tienen el test no sé si era por ahí la pregunta o si capaz que con la respuesta igual sirvió para si es cortita si bueno es cortita bueno es cortita sí pero bueno esto último que dijiste allá en la columna del FOU hoy señalaste el 17 el 17 es mayor que el 5 por eso no pero mayor que el 5 que está a la izquierda empeoran cuando aumentan los tamaños de muestra bueno cuando se van a equivocar a veces se peoran sí a veces es un poco lo que decía o sea cuando de alguna manera cuando se confunden con algo los test cuando aumentas el tamaño de muestra claramente converge algo incorrecto digamos la decisión converge algo incorrecto sí claro yo acá les mostré con el de Lobato y claro acá también pasa y acá también pasa si sigo achicando el T grande y claro yo les dije que el FOU es con T grande tiene que T grande tender a infinito entonces si voy achicando el T bueno todos se equivocan con los O el FOU incluido pero bueno el FOU por lo menos todavía da resultados relativamente razonables entre comillas pero los demás el 69% 95% 91% 99% etcétera como que se equivoca todo el mundo con estos procesos de Orte y Nure de estándares en esto que son una letra de acuerdo a no claro ahí tiene poca gracia trabajar sin memoria corta memoria larga si no tiene un conjunto de datos tan pequeño porque tenés que tener buenas estimaciones de las correlaciones para empezar y bueno si tenés poquitos datos cuanto más cuando tomás un lag cada vez más largo quedan claro lo estimás peor porque tenés mucho menos para calcular y para estimar entonces es un poco de eso bueno gracias 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 Gracias.